La mala noticia esta mañana es que el IBEX 35 ya cotiza en niveles de 9.400 puntos, eso sí, de momento no ha perdido el soporte de los 9.439 puntos. De perder este nivel se iría a por los 9.000 puntos. Y es que pesan en nuestro selectivo esta mañana el cierre negativo en Wall Street y también el contenido de las actas de la última reunión de la Reserva Federal que parece que acercan la posibilidad del tapering en el tiempo. Dicen los expertos de Capital Economics que la conclusión clave de las actas de la última reunión de la FED es que pese al cierre del gobierno el organismo todavía tiene abierto la posibilidad de reducir la compra de activos en la reunión de diciembre. Con todo esto caídas moderadas también en Europa y el IBEX cotizando en niveles de 9.460 puntos. En cuanto a Asia hemos visto igualmente descensos esta madrugada aunque el Nikkei ha terminado con subidas del 1,9% beneficiado por la debilidad del yen y también por las novedades en cuanto a la estrategia de inversión de los fondos de pensiones que ahora les permitiría invertir en activos de riesgo. La evolución de la jornada va a estar condicionada por la publicación de los PMI manufactureros. De momento hemos conocido el de Francia y el de China elaborado por HSBC que ha quedado en 50,4 frente a la estimación de 50,9 y al dato anterior también de 50,9.